La 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 ¿Y quiénes serán los otros? ¿Quiénes personas con alas? ¿Quiénes andan por el suelo? ¿Quiénes caen? ¿Quiénes pierden? En el camino, su cielo Si estás aquí, búscame Necesito de tus sueños Si estás aquí, llámame Necesito de tu vuelo Si estás aquí, sálvame Y sin ti No siento No puedo Me pierdo Me muero ¿Qué dijiste? Que yo te amo Y vos también me amás No me lo podés negar Yo sé que es así Bueno, ya está Tenemos todo acá Casémosnos Vamos Vamos ¡Gracias! 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 Disculpa si me desubiqué, pero no sé, fue porque... Sí, ya sé, porque para vos estar con un gay debe ser como un mundo nuevo. Bueno, está bien. ¿Podemos terminar por hoy la clase? Sí. Sí, me parece que lo mejor es por hoy terminar con la clase. Octavio acaba de salir. ¿Va a tardar? Eh, no. Bueno, a lo mejor sí, depende. Porque si fue cerca, va a tardar poquito. Ahora, si fue lejos, va a tardar un montón. Aunque existe la posibilidad que haya ido lejos, pero tarde poquito, porque quiere decir que se tomó un revista, ¿entiendes? Bueno, muy bien, por favor, le podés entregar esta tarjeta, le decís que me llame, es muy urgente. ¿Es por Nico? Sí, sí, es por Nico, sí. ¿Y qué le tiene que decir a Octavio? Vos decirle que me llame. Bueno, sí, yo le digo, pero cuénteme, yo soy la prima, la prima Norita, la prima de Nico, quiero saber, estoy muy preocupada. ¿Qué tiene que hablar con Octavio? Bueno, necesito que lo convenza a Nico, que acepte ser defendido. Conforme, por favor, entregarle esa tarjeta, es muy importante. Espere, espere, que le quiero hacer una pregunta. ¿Usted es la abogada que va a defender a mi primo, así, al frente a todo el jurado, diciendo, señores del jurado, y yo, todo eso, como en las películas, como en las películas? Porque, ojo, que mi primo Nicolás es inocente. Todo esto lo armó mi tita Sara, para echarle la culpa a él, ¿entiende? Por más que sea inocente, si no acepta ser defendido, va derecho al penal. Ay, Dios mío. ¡No se preocupe, que yo le voy a avisar en cuanto venga! Nicolás, no puede quedar preso, no puede. Bueno, ahora sí llegó el momento de bendecir los anillos. Andate preparando con el traje de madrina, porque los próximos son Lucy y la brasilianita esa. Ni se te ocurra darle manija a vos, ¿eh? Porque vamos a tener serios problemas, amiguita. Ay, ¿hacer una pareja tan linda? Es que son muy lindos. Sí, la verdad que sí. Pero nosotras somos más lindas. Por supuesto, querida. Ahora que la perdí a Renata, te juro que nunca me voy a casar. Nunca. Y te lo agradezco por iluminarme, ¿no? Ahora empieza mi nueva amiga, que coincide justo con el verano. En playa, bikini, más playa, más bikini, chica, bronceador en la espalda, aceite, calor, sol. Estás enfocando cualquier huevada. Para eso te di la cámara. Enfocá a los novios, ¿querés? Yo, Tomás Ibarra, te quiero por esposa y prometo serte fiel y cuidarte tanto en la salud como en la enfermedad, en la riqueza como en la pobreza, amándote el resto de mi vida. Yo, Daniela Arias, te quiero por esposo y prometo serte fiel tanto en la salud como en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, amándote y respetándote el resto de mi vida. En el nombre de Dios los declaro marido y mujer. Buen besos. Buen besos. Como Connie se borró, ¿viste? Tuve que agarrar la sopa, no le va a salir gratis, ¿eh? Si no me tiraron un Diego, yo le voy a mantener los casetes capturados. Uy, a ver, ese es mi amigo, bien. Gracias, gracias, gracias por venir. Y va. ¿Eh? Te felicito. Gracias, estoy lleno de imágenes, me acuerdo. Te estoy viendo casi como si te vienes, de verdad, con Juan, con Violeta, corriendo, jugando a la mancha, a la escondida. Y mirate ahora, casado, un hombre responsable. Estoy tan orgulloso de vos, de verdad. Bueno, no nos vamos a emocionar ahora, ¿eh? No, ese es el pole. ¿Qué me voy a emocionar? Un abrazo. Te quiero mucho. Te felicito. Yo también. Te quiero muchísimo. Yo no sé para qué me gasté en comprarle el regalo. Al pedo, mirá, fue. ¿Pero por qué? ¿No le gustó a Alex tu regalo? No, no es que le gustó. Ni siquiera lo vio. No estaba. No estaba Selena, no estaba mi abuelo, no había nadie. ¿Pero vos no habías combinado con Selena? Sí, había combinado, pero me dejó plantado. Y es obvio que lo hizo a propósito. Bueno, no, a lo mejor tuvieron algún imprevisto, tuvieron que salir por ahí. No, no, si hubiera sido así, hubiera encontrado la forma de avisarme, hubiera dejado a mi abuelo, no sé. Esto lo hizo para que yo no viera a mi hijo. Y lo único que yo quiero es tenerla adelante y decirle todo lo que pienso. No, no, ¿para qué? ¿Para qué vas a enfrentarla? No tiene sentido. Tratá de tranquilizarte. Serenate un poco, no, no, no. Así no vas a lograr nada. Si querés recuperar a Alex, tranquilízate. Y arregla las cosas por las buenas. ¿Y Alex, cómo la pasaste? Bien. ¿Cómo bien? Pero, oíme, ¿viste una película que, según me dijiste, era re buena? Está comiendo un helado que se me hace igual a la boca. Y bien, nada más. Si estuviese papá, la pasaría mejor. Bueno, no estaba papá, pero estábamos nosotros. Usted la pasó bien, pero si estuviese papá, la pasaría mejor. ¿Por qué no vino papá? Siempre cuando te pregunto algo de papá, te quedas callada. ¿Qué pasa, mamá? Bueno, hablar sobre el papá es algo que tienen que hacer primero la mamá y el hijito. Así que el abuelo, por ahora, se va. Vení, hijito. Vení acá conmigo. Venga. Si yo antes no te lo expliqué es porque no estaba segura, pero me parece que ahora sí estoy segura y que te lo puedo explicar. ¿Qué me querés explicar? Bueno, que los grandes a veces cometemos errores que no son tan fáciles de perdonar. ¿La culpa la tuvo Diego? Sí, la tuvo Diego, pero tu papá y yo también la tuvimos a la culpa, ¿sabés? ¿Por qué? Porque no supimos defender lo que sentíamos. Pero ustedes todavía pueden, mami. No, hijito. Ya es tarde. Tu papá y yo no vamos a volver a vivir juntos. ¿Eso significa que se van a separar? Sí. Sí, pero eso no significa que a vos no te vamos a querer más. Todo lo contrario. A vos te amamos con todo el corazón, los dos. Yo quería verlos juntos. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? ¿Mis libros? ¿Mis apuntes? ¿Qué es? Por favor, ¿todo es tuyo? Pero claro, ¿qué pasó? ¿Quién lo hizo, Sara? Por favor, yo te pido mil disculpas. Lo hizo Norita, pero por Dios te pido disculpame. Pero disculpame, ¿por qué tenés que ver vos con esto? No, bueno, no. Lo que pasa es que, ¿entendés? Le dio un ataque de violencia, le dio un ataque de furia. Yo ya no la puedo controlar. Primero se la agarró conmigo, después te responsabilizó a vos. ¿A mí? ¿Qué hice yo, Sara? Bueno, por lo de Nicolás. ¿Te das cuenta que esa chica está loca? Pero bueno, yo siempre me negué a pensar que podía ser peligrosa, pero me doy cuenta que, bueno, puede llegar a lastimar a alguien, ¿entendés? Ahora yo te digo sinceramente, yo le di todo. Le di mi casa, mis chicos, mi afecto, alimentos. Pero bueno, me doy cuenta que todo eso para la locura no basta. Bueno, bueno. ¿Entendés? No basta. Y yo acá en mi casa no la puedo tener más. Bueno, calmate, por favor. Además, todo el mundo sabe, yo estoy seguro que vos hiciste todo lo posible para no tener que tomar esta decisión. Pues sí, pero ¿sabés qué pasa? Lo que... Yo le juré a mi hermana que toda la vida me iba a ocupar de ella, ¿entendés? Sara, si tenés que ponerla en una institución donde le tienen que dar todos los cuidados que ella precisa, también te estás ocupando de ella, ¿entendés? ¿Pero decís en serio? Claro, Ivana, claro. No, tita. No voy a dejar que me encierres. ¿Por qué todo es tan distinto a lo que soñé? ¿Por qué lo único que nos une es la violencia y la desesperación? Yo no quería ni quiero engañarte. Y sin embargo, te soy infiel. Amparo. Abrazame, por favor. Abrazo. Quédate tranquila. Acabo de soñar con Teresa. Era con mi hija muerta. Que me decía que me necesitaba que vaya con ella y yo no quiero morir. No, no, quedate tranquilo. Voy a llamar a un médico. No, no llames a nadie. No necesito a nadie. Solamente te necesito a vos. Decime que no me vas a dejar. Por favor, decime que no me vas a dejar. Bueno, llegaron. Ahí vieron. Buenas noches. ¡Bravo! 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 ¿Qué hacen acá? ¿Cómo que hacen acá, viniendo acá a Salmiente Tomás? Venga... Bueno, yo no sé qué hace a Ali acá, no tiene nada que hacer acá. Quedé conmigo, Alí, así que cortala. Ya casi está lista, ¿eh? Fede, Marily no está por ningún lado. No te preocupes. Y déjala tranquila porque debe tener ganas de estar sola. Por mi soledad. Y brindo por vos, Tomás. Que te amo. Y vos no. Brindo por vos, por adiós para siempre. ¡Vamos! Hola ¿Qué no me vas a saludar tampoco? ¿Estás loco? ¿No te parece que es medio de pendejo lo que estás haciendo? Mirá Ricky, estoy cansado de todos los planteos que me hacés esta niña, ¿entendés? No los aguanto más, ¿entendés? No los aguanto más Bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que me estás dejando? ¿Qué quiere decir? Mirá, no me vayas a hablar ahora, ¿está bien? Déjame tranquilo ¿Tiene que ver algo tu profesor en esto? No entiendo de qué me hablas Que estás caliente con él Mirá Estás diciendo muchas boludeces, ¿sabés? Muchas Y voy a dar de cuenta que no escuché, ¿está bien? Aunque vos me digas que no, aunque vos me digas que no Vos a ese tipo no te lo podés sacar de la cabeza Alejandro, ¿por qué no te sientás un ratito? ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué no salen paro? No entiendo, no entiendo ¿Qué es lo que te preocupa? La situación me preocupa Lola ¿La situación? A vos la que te preocupa es Amparo Sí, sí, la conozco hace mucho, quiero ayudarla, quiero sentir que estoy haciendo algo por ella, ¿no? Sí, aunque ustedes traten de disimularlo, yo me doy cuenta de que se quieren como el primer día Sí Sí, la amo como nunca me a nadie, pero qué puedo hacer ahora, decime Sí Seguí amándola Ella te necesita No es enfermo de Germán Ella necesita un hombre como vos, no la dejes ahora Mira, si por mí fuera, seguiría con ella el resto de mi vida Te pido un favor, Lola Por favor, no le cuentes a nadie esto, ¿sí? No, no le voy a contar a nadie, quédate tranquilo Va a ser un secreto de nosotros dos Bueno, bueno A ver... Yo agarro un montón Bueno, bueno, va, eh Uno, dos, tres ¡Ganadillo! Yo me la gané ¡Ganadillo! ¡Ganadillo! No, 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 no. ¿Y? ¿Te está divirtiendo? Sí, muchísimo. Bueno, te propongo que hagamos un brindis por habernos conocido. Está bien. Sí, tengo una muy mala noticia. La carroza se nos convirtió en zapallo. No tenemos que ir, mi amor. Es muy temprano. ¿Por qué se van a ir? Perla, ¿eh? Es muy tarde. Vos no trajiste nada. Yo te mandé así, sin saquito ni nada. Teneme, vamos. Vamos, chau, Lucio. Un gusto. Para dormir, que es muy tarde y hay que descansar. Y yo ya estoy muy cansada. Ay, Lucio no baila muy bien, pero es súper divertido. ¿Viste cómo bailaba así? Sí, es un espástico ese chico. Y justo cuando entraste, estamos brindando por habernos conocido. Sí, brindando estaban. Sí. Ay, fue una noche más feliz de mi vida. Ah. Ay, gracias por dejarme ir. Te amo. Ay, yo también te amo. Bueno, a dormir. Vamos, a dormir. No, no puedo dejar de pensar. Bueno, bueno, entonces usted ya sabrá con quién soñar. Vamos. Ay, Johanna, lo que te estás perdiendo. Vamos, crey, se da cuenta. Jefe, vamos. No, 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 no. Jefe, celebrais. No, 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 no. Salve. Salva, fichau. 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 Y sea feliz, hijo. Vamos, tengo más. Pero es que yo de verdad que no sé por qué me pasan estas cosas a mí. No sé si lo voy a poder resistir. Eh, Conrado. Sí, sí. No... No te fijás en las habitaciones de abajo porque tiene que aparecer. Tiene que aparecer. Sí, ya voy. No puede ser. No puede ser esto. Yo digo, mamá, no... Algo tiene que haber pasado para que ella se vaya. Pero por favor, Octavio, ¿pero qué me estás preguntando? Yo te aseguro que no pasó absolutamente nada. ¿Vos sabés que yo a Norita la quiero como si fuese una hija? De verdad, ¿no? No pasó nada. No hay caso, no... La busqué por todos lados, pero no la encuentro. Mi amor, Titi se murió. Apoyó la cabeza en la almohada y se planchó. Y también, con lo que estuvo potreando, pobrecita. Estuvo muy divertida esa fiesta. Sí, estuvo divertida para todos salvo para Connie, pobrecita. Pero ella debe haber sido muy difícil, ¿no? Y sí, si me contás que fue tan grosa la historia, sí, seguramente. Sí. Y la verdad que por más que Tomás no lo reconozca, yo creo que todavía sigue enganchado con ella. Pero no entiendo. ¿Entonces cómo se casó con Daniela? Yo creo que por comodidad. Para estar más tranquilo, más seguro. Porque la relación que él tenía con Connie era... Muy tormentosa. Estaban así como... Bueno, no. A lo mejor puede ser que... Que esté enamorado de las dos. No, ¿cómo? Eso es imposible. ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no? Pero, ¿cómo? ¿Por qué no? Si él está enamorado de Connie y se casó con Daniela es porque en alguna medida las ama a las dos. No, eso es imposible. No puede ser. ¿Y por qué me estás diciendo así como si estuvieras tan seguro? ¿Y por qué no? Porque cuando uno está tironeando entre dos personas, ama a una y con la otra lo que tiene es calentura. Yo te aseguro que esta botella no me iba a ganar, mi amor. Dale, vos vas a poder. Gracias, gracias. Después te pago, ¿sí? Chao, gracias. Cerro de la puerta. Mi amor. ¿Sos felices? Sí, soy muy feliz. Vamos a ser muy felices. Quiero brindar porque entre nosotros no hayan más fantasmas del pasado y quiero decirte que me decidí a casar con vos porque confío en vos y sé que nunca más vas a volver a ver a Connie. Mi vida, vos sos un animal, disculpame que te diga. ¿Cómo le vas a decir a Tadeo que está caliente con el profesor? Bueno... Eso no, eso no es la manera de arreglar las cosas así. Bueno, sí, no sé si es la manera de arreglar las cosas, pero no sabía ni qué decir. Me dio la sensación de que Tadeo me estaba pateando y bueno, me descontrolé. Claro, descontrolado. Sos un descontrolado. Tomalo vos. No, no me gusta. Me pasé toda la noche pensando en Tadeo. Y pensando lo que me dijo. No soporto la idea de que pueda estar con otro tipo. Vos te tenés que ubicar porque sos un desubicado. ¿Qué querés que te diga? Si vos es simplemente un profesor, si cada vez que lo ves con un tipo pensás que puede tener algo con él, ¿viste? Vas a estar todo el tiempo. Disculpa un segundo. ¿No se vino a falar un poquillo? ¿No te molesta, no? No, no, bueno, lo que pasa es que uno empieza falando un poquillo y después termina haciendo... ¿Qué haces? Escuchame, vayan, pero vayan a hablar al aire libre porque es mucho mejor. Vayan afuera, sí. ¿Qué? ¿De qué era que estábamos hablando de... Ah, sí, de los que sospechaban al pedo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Yo atiendo, no sé. Ah, hola. Hola. ¿Qué? ¿Tenemos clases? No, no, vine porque Norita no aparece, no podemos encontrarla. ¿Cómo que Norita no está? Bueno, como sé que sos amigo de ella... Sí, yo soy amigo, pero no está acá y no sé dónde puede estar. Bueno, voy a cambiarme, hay que buscarla. Eh, Tadeo, yo sé que vos conocés bien al pueblo, me podés orientar un poco, no tengo idea ni por dónde empezar. Sí, 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 ya vengo, yo te acompaño. Espérame que me cambie. ¿Sabes qué? Voy a hacer unos llamados a unos empresarios que tenga una reunión en este momento. Pero no, Germán. Quedate tranquilo, el médico dijo reposo, nada de trabajo. Amparo, los médicos saben de algunas cosas, de otras no saben. Germán, por favor, yo llamo y suspendo la reunión. Estoy bien, Amparo, lo único que tengo que hacer es ponerme en contacto con mis cosas, nada más. No, Germán, te lo pido por favor, vamos arriba, dale. Eh, tráeme una aspirina, por favor. No, Germán... Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. ¿Sabes qué? Voy a hacerte caso Voy a tomarme un descansito antes de retomar mis asuntos Buen día mi amor, buen día Buen día mi amor Buen día Hola Hola ¿Qué tengo acá? Flores, te las pusiste anoche La verdad que está todo bien, no tenés que sentir vergüenza Pero me podrías haber avisado que te gustan así esos jueguitos ¿Vos querés decir que yo me disfracé de novia? Sí, te disfrazaste de novia, me pediste la ropa interior, hiciste stripper Me estás cargando, me estás cargando Te juro, me hiciste todo eso ¿Sí? Sí El desayuno Sí, 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 tengo hambre, quiero, quiero mi desayuno ¿A vos? Yo también Un minuto Gracias Ayúdame, ayúdame con ahí Apoyame, gracias Chao No te salva ni el conserje, ni el desayuno, nada Gracias mami por dejarme dormir acá Me encantaría que vuelvas a vivir con nosotros, mi amor No, no es tan fácil El tiempo es un gran médico Y el hecho de que estés trabajando también te va a ayudar a olvidar A mí nada me va a ayudar Hola Marlene, ¿Norita estuvo por acá? No ¿Qué venís a refregarme en la cara que Nico te metió en la boca? No te vengo a refregar nada, pero ya que estoy voy a aprovechar para decirte que me tenés harta vos y todos los que se hacen las víctimas Víctimas de que de qué hablas No, no, no estoy hablando de usted Marlene, hablo de Yoko, de Sara, de Enrique, de Octavio, de todos los que se quedan con los brazos cruzados llorando cuando el único que le está pasando mal acá es Nico Tienes razón mamá Yo no entiendo por qué mi mamá me trata así, no Ya no se trata de que no me quiera Porque si fuera eso solo me ignoraría y listo, pero es otra cosa, yo lo estuve pensando, es odio No, por favor no No, no, pero es así padre, es odio, ella me odia, no me pudo ver muerto y ahora está disfrutando de que yo estoy encerrado acá Nico, escúchame Escúchame Nico, por favor Vos sos una gran persona, pero... ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve padre? Dígamelo, ¿de qué me sirve? Me alejó de mi hermano, me dejó acá, solo, ¿de qué me sirve? Y ve, anda preparándote ¿Prepararse? ¿Para qué? Lo trasladan al penal, se te acabó la joda, eh No, no, estás bien, si estás segura, yo... Sí, yo porque... Bueno, no, gracias a usted, chao ¿Y? Y... nada, llamé a todos los hospitales, a todas las clínicas, no sé, no, no... Me dicen que no está Bueno, ahora me vas a dar la razón Muchísimas veces dije que Norita era peligroso tenerla en casa, pero bueno, a mí nadie me escucha Eh, mamá, la... La razón no te la doy porque no, no, no sé, no pienso como vos, me parece que... Norita tampoco es que nunca hizo algo así Algo le tuvo que haber pasado, alguna razón tuvo que haber tenido para irse Sí, sí, por supuesto, la razón es que no está bien de la cabeza, Octavio, esa es la razón Mirá, yo la adoro a Norita, pero... Bueno, es peligroso Yo tengo que preservarla a ella y preservarlos a ustedes Sinceramente, lo mejor es que Norita vaya a una clínica No puede ser que nadie la haya visto en todo el pueblo Pobre Norita, ¿dónde se habrá metido? Parece que la querés mucho, ¿no? Sí, 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 Norita es una mina muy sana, yo la quiero mucho Ella se cree que es mi novio y bueno, yo le sigo el juego, pero qué... Ya va a pasar Eh, mirá, ¿y eso qué...? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Sí, me encanta, es lindísimo Pero este vestido debe ser requetecaro Mirá, nada en el mundo, por más requetecaro que sea, se puede comparar lo que vos vales para mí Igual te vas a tener que apurar a usarlo porque en cualquier momento te crece la panza y no te entra Me parece que no te voy a gustar con panza Me vas a gustar muchísimo más, ¿sabés? Es más, yo ya quiero que se note, quiero saber todo, quiero saber el sexo, quiero saber la cara, los ojos, cómo va a ser, todo, todo Y bueno, hay que estrenar el vestido y hay que encontrar una ocasión especial Y yo ya la encontré Te voy a invitar a cenar Eh, Celina, discúlpame, si pensás que soy un entrometido, tenés razón Pero lo que ocurre es que te escuché hablar con un abogado No se preocupe, eso no tiene que ver ni con Bruno ni con Alex, era por un tema de la empresa, nada más Ah, mi amor, el paseo que te prometí lo vamos a dejar para mañana, ¿sí? ¡Siempre igual! Esperá, esperá, esperá Eh, ¿no querés? ¿Salir a pasear conmigo? No Dale, no seas malo Sacame a pasear, ¿eh? Bueno, vamos Vamos Ah, no Gracias a Dios ¿Crees que había pasado lo peor? Sí, bueno, no, no Calémosnos porque me parece que nos estamos dando mucha manija Y al final mis sospechas no eran al pedo, ¿eh? ¿Y? ¿Se cansó? No No, para nada Me encanta esto Siento que me llena de energías Y... Gracias, me siento como si tuviera diez años menos Bueno, si usted tuviera diez años menos, estaría gateando Mmm, gateando viene de gato, ¿no? No, 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 por favor, no quiero que... No, era una broma No se ponga así Y gracias por el piropo Salud Salud Yo siempre lo supe ¿Y por qué no lo hizo antes? Porque tenía otras prioridades en la cabeza Mis hijas son lo más importante para mí Pero bueno, ahora ya están grandes y... Es tiempo de seguir mi vocación Y esta vez no la pienso abandonar por nada del mundo Muy bien dicho Otro brindis Otro brindis, salud Ficar ¿Qué quiere decir ficar? A ver Ficar quiere decir... Estar en un lugar Quedarse Ah, ah Bueno Menos mal que no era una grosería Porque no sé cómo me lo ibas a explicar Si no, así que... Bueno, ahora me toca a mí Dale ¿Qué quiere decir afanar? Afanar ¿Dónde escuchaste esa palabra? En un tango Ah, sí, sí Los tangos están llenos de palabras en lunfardo Afanar quiere decir robar Robar ¿Y lunfardo? Me meto No me meto Me meto No me meto ¿Cómo se dice río? En castellano ¿Río? Más despacito No te entendí ¿Río? ¿Río? Sí ¿Río? Río Río Se dice río igual Al fin una que se dice igual, ¿no? Sí Una sola preguntita más ¿Cómo se dice Me muero de ganas de darte un beso? Se dice Yo también Yo también ¿Me meto? ¿No me meto? Muy despacio Que sabias la naturaleza Que guarde en mi memoria ¿Y esto? ¿A qué se debe? A esto es muy sencillo de explicar Es así la explicación Yoko no está Benja está en su habitación Y no tiene ganas de comer Connie tampoco está Así que se han dado todas las condiciones Para que yo te haga sentir Una comida Para los dos solos Exactamente Vos dudabas de lo que yo siento Hacia vos ¿No? No, no Esta es la ocasión Para demostrarte Que es lo que siento ¿Demostrármelo? Quiero que vos y yo Tengamos un hijo ¿Qué querés acá? Vengo a ver a mi hijo ¿No está? ¡Alex! Yo tengo cosas que hacer Alex Bueno, no te creo Selena, discúlpame ¡Alex! ¡No está! ¡Alex! ¿Te convencés ahora? Che, qué casualidad Qué casualidad Que nunca está ¿Vos no estarás haciendo algo Para que yo no lo vea? ¿Me contestás? No, no quiero que lo veas más ¿Qué pasa? No podés creer que yo actúe así, ¿no? Vos me hiciste lo mismo ¿Viste qué feo que es? Estás vengando ahora Andate Aquí va a salir todo tan fácil, ¿sabes? ¿Puedes? Sí ¿Pasa mucho? La novia tiene que entrar ¿Esta? Sí Muy bien Qué lindo ¿Podés? ¿Cómo no? ¡Uy! Voy a buscar la valija ¿Qué valija? Vení para acá ¿Y eso? ¿Escuchaste un ruido? Sí Yo también Esperá que vea la cocina ¿Y? No, nada ¿Nada? Pero yo escuché, ¿vos? Sí, yo también Qué raro Tomás, es de tu cuarto Arriba ¿Qué vas a hacer? No, 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 espera, espera, ¿qué vas a hacer? ¿Puedes ser un ladrón? No, 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 no Si hay alguien se va a arrepentir ¡Llamá a la policía! ¡Llamá a la policía! ¡No, no, no, no! ¡Es Lucas! ¡Mi otro hermano! ¡Mi otro hermano! Dale, Damián, quedate con nosotros No, Pedro, de verdad Sí, quedate ¡Familia! ¡Llegamos! Si estoy con Damián, ¿se va a quedar a comer? Dale, sí ¡Eh! ¡Hola! Parece que no hay nadie No, parece que no Ya que estamos solos, Pedro, yo quiero aprovechar para que hablemos ¿Sí? Vení, sentate ¿Qué pasa? Mira, yo sé que lo que te voy a decir va a ser duro, pero yo te lo tengo que decir porque tengo la obligación de decírtelo porque si no te estoy traicionando a vos y me estoy traicionando a mí mismo y a mí no me gusta eso ¿Querés? No sirvo para nada ¿Querés? ¿Querés? No, no, te agradezco El tema es que... Bueno... Vos sabés que nosotros cuando éramos pibes nos pasaba... ¿Tienes la posibilidad, Damián, de que vayamos directo al asunto? Sí, sí, claro Bueno... Eh... ¿Qué es lo que te cuesta tanto decirme, Damián? ¿Que estás enamorado de Lupe? ¡Aguien viene de la casa! ¡Dami, boludo! Queda por abajo del pedo que tenés la podés no tener más fuerza, ¿qué pasa? ¡A cierta época se pasó la madre, loco! ¡Dami, boludo! ¡Dami, boludo! ¡Dami, boludo! ¡Dami, boludo! ¡Dami, boludo! ¡Dami, boludo! Un poquito tarde, ¿no? No, igual creo que estamos en horario todavía, ¿eh? Ah, bueno, bárbaro Bueno, ¿entramos? Dale, entremos ¡NICO! 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 Espera, ¿dónde te llevan? ¡NICO! Olvídate de mí, sí, olvídate para siempre Bueno, muchas gracias por ayudarme con todo el papelerío Al fin voy a poder hacerme cargo de la empresa, ¿no? ¿Qué tal, doctor? Pase Permiso Germán está durmiendo, pero si quiere lo llamo No, no, espere, espere Quisiera hablar unas palabras con usted primero Sí, ¿cómo no? Bueno, en los estudios que le hicimos a su marido apareció algo que ni siquiera sospechábamos ¿Qué cosa que apareció? Bueno, en realidad, eh... ¿Qué pasa? ¿Es algo grave? Sí A su marido le queda muy poco tiempo de vida